Why, why, why Aquí estoy, en mis amigas Dentro de mi ser, solo hay tristeza Juegado todo por salvar tu amor Que se va perdiendo Necesito tenerte Quédate junto a mi Ven conmigo Sin ti me siento cansada Sin ti no puedo amar Mi cuerpo pide tu cuerpo Tu alma acariciada Aquí entiendo yo no puedo encontrar Si algún secreto se esconde tu piel Sin ti me siento tan solo No vivo porque no puedo No puedo verte, why, why, why Solo tú podrás darle la pasión a mi corazón que lo está latiendo En tus besos quiero desahogar Este sentimiento Este sentimiento Quédate junto a mi Te deseo Te deseo Y me siento cansada Y me siento cansada No vivo Todo todo No vivo No vivo No vivo No vivo Ya no puedo amar mi cuerpo sin tu cuerpo y mi cuerpo a no acariciar Alguien vivo yo no puedo encontrar, sea tu secreto o se esconde en tu piel Sin ti me siento tan sola, no vivo Porque no puedo amar, why, 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 why Porque no puedo amar, why, why, why